Son muchos quienes viajan por sus vacaciones y eso lamentablemente también es un incentivo para los delincuentes para ingresar a robar a los hogares deshabitados. Por lo mismo, la Policía de Investigaciones lanzó una campaña para prevenir los delitos donde invita a los ciudadanos a ser parte de la prevención. Para poder tener unas vacaciones más tranquilas junto a tus seres queridos, ten en consideración los siguientes consejos. Refuerza las medidas de seguridad en tus puertas, ventanas, muros y otros accesos. Antes de salir, deja despejados e iluminados los patios y accesos a tu hogar. Preocúpate que tu casa no parezca deshabitada, encargando labores de retiro de correspondencia, riego y encendido de luces a tus vecinos o familiares. Conoce a tus vecinos o conserjes y organícense para crear redes de colaboración. En caso de observar algún hecho anormal alrededor de una casa deshabitada, dar aviso inmediato a la PDI para prevenir un posible robo. En vacaciones, la seguridad de tu hogar también está en tus manos. Previene y disfruta de un verano seguro. Con este video y una campaña puerta a puerta que se realizó en el sector de Tierras Blancas, la Policía de Investigaciones lanzó la campaña En vacaciones, la seguridad de tu hogar también está en tus manos, que busca prevenir el robo de viviendas durante el verano. El recorrido por las viviendas ariqueñas difundiendo esta campaña fue realizado por un grupo de funcionarios de la PDI, encabezados por el prefecto Fernando Navarro, además de contar con la participación de la intendenta Gladys Acuña. Hay cinco recomendaciones. Una es avisar, asegurarse que las ventanas, las puertas estén cerradas, que las medidas de seguridad funcionen, revisarlas y organizarse. Ese organizarse tiene que ver con lo que decía justamente la intendenta en conocernos nosotros como vecinos. Mientras más nos conozcamos, tengamos las confianzas, podemos hacerle los encargos de los hogares a ellos, que nos saquen la correspondencia, que nos enciendan la luz en la noche si vamos a salir o vamos a dejar nuestro hogar solo. En fin, hay un montón de recomendaciones y unos chics que pueden ir haciendo en los volantes con la finalidad de que la comunidad tome su recuerdo porque ellos también son responsables de la seguridad. Somos todos parte de esta comunidad y todos somos responsables en materia de seguridad y lógicamente que no queremos que ningún hogar sea víctima de algún delito. Y para eso esta campaña. Los vecinos del sector de Tierras Blancas se mostraron muy conformes con la campaña y aseguran que también serán promotores de la iniciativa. Aquí nosotros siempre somos algunos los que nos conocemos más que otros. Entonces yo ahora con los que ya conozco más voy a conversar y les voy a decir que con los que tienen más laditos, además las otras esquinas también se acerquen y ven quiénes son para que nosotros nos podamos reunir acá y hacer algo también para ayudar a lo que están haciendo ustedes como autoridades. Pero bueno, 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 una seguridad total para nosotros. Cuento esta campaña muy buena, aunque este sector de Tierras Blancas es bastante tranquila, pero siempre tenemos problemas y que le digamos a todos los vecinos de que hay que preocuparse de los que vivimos a los lados, del que vive al frente, del que vive en la esquina y preocuparnos de ver si vemos algo raro, avisar a la policía que corresponde para que nos presten la ayuda necesaria. Yo creo que es una muy buena y excelente campaña. Quienes requieran más información sobre esta campaña pueden ingresar a www.pdichile.cl y descargar el volante preparado para esta temporada de verano. Además, pueden llamar a la línea 134 y a denuncia seguro al 600-400-0101. Hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, ocasión en que las autoridades de salud sensibilizaron a la comunidad sobre medidas preventivas que se puedan adoptar para avanzar en la lucha contra esta enfermedad. Cada 4 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, con el objetivo de crear conciencia en el mundo y orientar a las personas sobre cómo se pueden evitar millones de muertes con la prevención. ¿Por qué es importante en nuestra región que la comunidad sensibilice en relación a este tema? Porque lamentablemente en nuestra región, a diferencia del resto del país, los ariqueños podemos decir que se mueren más por cáncer que enfermedades cardiovasculares. A diferencia del resto del país, que se mueren por cardiovasculares y en segundo lugar por el cáncer. Por otro lado también, hacer un llamado a la comunidad de que se tomen los exámenes de salud preventivos. En las mujeres, la mamografía, el PAP, en los varones, cierto, su examen de próstata. Con esas medidas uno puede asumir, cierto, que en unos años más, cierto, no tengamos, cierto, esta problemática de salud pública que tenemos hoy en día, porque se dice que tomando las medidas preventivas, uno de cada tres casos, cierto, podríamos lograr disminuir. Este año, el lema de la campaña de lucha contra el cáncer es Nosotros Podemos, Yo Puedo, que representa una oportunidad para informar a la población sobre cómo pueden evitar millones de muertes alrededor del mundo. Sí, me cuido, porque es una enfermedad que está en nuestra región, porque hay mucho sol y todo, y como vengo siempre a la piscina, trato de echarme harto plecador para protegerme del sol, de los rayos ultravioletas que están súper fuertes. Sí, toma mucha conciencia, me he hecho bloqueador en todas partes para cuidar la piel. Por la ultravioleta, por el sol, por eso venimos a esta hora, no tan temprano, a tomar la sombrita, pero igual nos colocamos un bloqueador que corresponde, factor 50, o sea, lo más fuerte que podemos usar. Cabe señalar que el 71% de las muertes son por cáncer al pulmón, cifra extremadamente elevada a comparación con el 22% de excesos en el ámbito general de esta enfermedad. Y así estamos llegando al final de la edición central de Notivision. Gracias por acompañarnos y nos volvemos a reencontrar mañana en el mismo horario. Buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, presentó Notivision.